Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a dibujar esta figura geométrica que es un gancho, lo vamos a hacer netamente en fusión. Lo primero, voy a marcar el origen, vamos a crear un boceto en una vista superior, trazamos un círculo que vamos a empezar a hacer esta parte, entonces un círculo, ahí está marcando el círculo, letra D, ahí antes de yo presionar el valor, botón derecho en el mouse o del trackback y coloco el radio, entonces colocamos un radio de 8, entonces aquí 8 y después vamos a hacer otra circunferencia aquí abajo y hacemos lo mismo. Ahí, 8, ok, las distancias son 26, entonces letra D, de acá a acá, 26, ok, aquí hay un empalme de radio 20, entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a hacer una circunferencia, letra D, botón derecho en radio, ¿no es cierto? Y aquí colocamos 20. Acá es tangente, entonces, si yo ocupo esta herramienta, yo podría ser tangente a esa circunferencia y después a esta circunferencia. ¿Qué pasa? Que la circunferencia que está acá se mueve y no debería ser, entonces, la alternativa es agarrar esta circunferencia, dejarla fija, ahí queda con un verde muy tenue y ahora hacer la tangencia, entonces, ahí está ya tangente y tenemos que hacer lo mismo al otro lado, pero antes de eso hay que eliminar parte de esta circunferencia con la letra T, entonces, ahí lo eliminamos. Voy a hacer una línea central, esta es mi línea central, esta línea la voy a transformar en línea de eje, ahí está, línea de eje, para copiar este arco circunferencia al otro lado con la herramienta de simetría, entonces, marco la herramienta y automáticamente se hace el arco, y acá, letra T, vamos a suprimir lo que está de más para dejarlo totalmente despejado hasta la anura. Tenemos eso, esto lo vamos a eliminar, ahora vamos a hacer la parte superior, entonces, vamos a hacer una circunferencia acá, letra D, ahí, letra D, no es cierto, aquí tenemos un radio de 14, o sea, un diámetro de 28, ahí estaría, y de acá aparecen dos líneas que se proyectan que son paralelas, entonces, línea, voy a hacer una línea aquí a lo largo, y esta línea la voy a hacer constructiva para facilitar el trabajo, letra L, otra línea acá, a ver, esto es constructivo, ahora, tal vez color azul confunde un poco, vamos a cambiar el fondo, el entorno lo vamos a dejar, lo vamos a dejar en grupo infinito, que es el blanco, ahí queda un poquito mejor, entonces, ahora, línea, de este punto, hacia abajo, proyectamos, no es cierto, a 90 grados, letra L, de ese punto, proyectamos a 90 grados, ahí estaría, acá, letra T, vamos a suprimir esto nuevamente, para que no moleste, las cosas que de repente molestan el trabajo, bien, ahora empieza la parte buena, que tenemos, de este punto, hay un rayo de 50, entonces, de este punto, no es cierto, hay un rayo de 50, lo voy a hacer con un arco de circunferencia, para variar un poco la herramienta, entonces, arco por centro y radio, entonces, centro, y aquí tenemos, vamos, vamos a mojar bien acá, 50, no es cierto, entonces, ahí, hacemos un rayo, entonces, ahí está el rayo de 50, ok, después, este radio, yo lo voy a dejar en línea segmentada, de ayuda, pues tenemos, que, de la misma marca del 50, no es cierto, acá, esta línea, yo la voy a proyectar ahí, ustedes la toman y la estiran, no más, tenemos un rayo de 2, entonces, circunferencia, aquí me marcamos 24, ahí estaría, después, de este punto, de este punto, a pesar que no lo dice, no es cierto, hay un arco aquí, no es cierto, entonces, crear, arco por 3 puntos, o sea, de ese punto, a ese punto, tenemos un arco, entonces, este, este arco, lo vamos a dejar en construcción, nuevamente, y después, acá abajo, tenemos lo mismo, entonces, arco, nuevamente, entonces, de aquí, hasta acá, tenemos lo mismo, entonces, ahí estaría, ok, acá tenemos un radio de 34, entonces, circunferencia, ahí, letra D, radio, en este caso, de 34, 34, 34, ahí, ok, bueno, esta línea, se prolonga, hacia acá, entonces, ocupamos, acá, en alargar, ahí, y esto igual, acá, vamos a eliminar, algunas cosas, ahora, letra D, y acá, tenemos un empalme, de radio 20, entonces, empalmar, colocamos, 20, y acá, empalmar, nuevamente, tenemos, radio 20, ok, ahí estaría, ahora, qué es lo que pasa acá, tenemos esto, y acá, cómo sacamos, esta punta, digamos, entonces, cómo se hace, esta punta, aquí hay una circunferencia, es, el 12, no es cierto, más el 6, de este punto, no es cierto, o sea, de este punto, vamos a hacer un arco, circunferencia, entonces, o una circunferencia, como quieran, entonces, arco, entonces, de aquí, no es cierto, aquí ya tenemos 12, no es cierto, entonces, ahí, ustedes colocan, no es cierto, 18, vamos a colocar aquí, 18, y lo marcan, y, extienden, no es cierto, ahora, a ver, si no, no, creo que no, porque aquí, daría una vuelta, no, ahí me equivoqué, es de este punto, de este punto, entonces, qué es lo que hacemos, de nuevo, ahí me he equivocado, entonces, tenemos, el 50, más el 24, no es cierto, tenemos eso, hasta ahí, y, ahí, no es cierto, nos da eso, ok, si yo acoto esto, tiene que ser, 50, no es cierto, más, 50, que llega, hasta acá, más 12, más, eh, 6, ahí estaría, esta línea, la vamos a transformar, en construcción, y después, no es cierto, después, tenemos que hacer, lo mismo, pero de este punto, hacia arriba, no es cierto, es menos 6, o sea, hago esto, mira, de ese punto, hacia arriba, coloco 6, no es cierto, y esa línea, la reforma en constructiva, y aquí, nuevamente, hago un, un arco, de circunferencia, nuevamente, este punto, es cierto, ahí, a ver, no, es de este punto, perdón, del otro punto, me equivoqué nuevamente, de este punto, ahí, entonces, esa, es constructiva, entonces, acá hay un punto, y ese punto, es donde nace la circunferencia, entonces, aquí, aquí, tengo 12, seguramente, me equivoqué, en unas cositas, letra T, vamos a subrimir, algunas cosas, esto, esta línea, porque esta línea, la desactivamos, para que sea llena, letra T, ahí, ok, esta, esa, esa, eso, ah, y aquí, claro, aquí hay un empalme, se me ha ido eso, acá hay un empalme, entonces, crear, arco, no, perdón, es arco, concentro, arco, concentro, eso, ahí, está, letra T, entonces, de aquí, aquí, hay una, hay una, justo el empalme, no sé si, me dará, a ver, ahí, genera un error, porque, no está constante, no está constante, aquí, a ver, este centro, ahí, y después, alargar, ahí, letra T, claro, ahí podría estar el error, ahora hago el empalme, y ahí estaría bien, de 8, cierto, claro, y, letra T, eliminamos, no, perdón, eliminamos, punto Z, T, eliminamos, ese extremo, de ahí, creo que estaría listo, vamos a subir algunas cosas, revisamos, terminamos el boceto, lo vamos a obstruir, bueno, aquí la instrucción, vamos a colocar simétrica, vamos a colocar un valor, algo así, listo, ahí estaría nuestro gancho, según lo que está en el plano, hay que tener un poquito de comprensión, en este cuento, de seguro no se equivoca, pero ahí estaría, la, el gancho, que estábamos haciendo, bueno, eso sería todo, vamos a colocar, vamos a pasar.